La Nave del Olvido 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 cuando llegaron después del golpe militar, recordemos a los guatemaltecos cuando llegaron después de un tema de guerra civil. Y todo esto, todo esto, México ha abierto sus puertas y no podemos cambiar a otro, a un país que rechace a los refugiados, al contrario, hemos sido un país hospitalario, un país de refugio y eso queremos seguir siendo. Se lo dije con estas letras al señor comisionado, hoy que acabo de terminar, hace unos momentos, terminé la reunión con él, que por cierto fue una reunión muy importante, muy interesante, estuvimos casi dos, hora y media, un poco más de hora y media. Sé que hablaron también del tema de Ayotzinapa, ¿es cierto? El tema de Ayotzinapa en este momento no lo tratamos con el alto comisionado, pero sí lo traté yo, por supuesto, no sé si Alejandro lo trató con él, porque también Alejandro estuvo en la reunión que tuvo en Relaciones Exteriores con la subsecretaria de Derechos Humanos, Marta Delgado, pero yo sí lo traté desde luego en mi comparecencia ante el Senado de la República. Y pues nuestro compromiso es esclarecer los hechos ocurridos como ya cumplimos cinco años y para que así los padres y familiares de esos 43 jóvenes puedan conocer lo que realmente ocurrió, la verdad. Y desde luego esto tendrá como consecuencia poner a los responsables de estos hechos a disposición de la justicia y para que nunca más ocurra en nuestra patria un crimen como este. Entonces, creo que fue uno de los grandes temas del presidente. Como yo lo dije en el Senado de la República, a menos de 72 horas de haber asumido el cargo, el presidente creó la comisión para el caso Ayotzinapa. También había mencionado que pues tienen que hacer más los gobiernos de México y Estados Unidos con el tema de los migrantes, ¿no? Tenemos que hacerlo todos. Yo creo que este es un tema no solamente por eso, es que no es un tema nada más doméstico, es un tema internacional. Porque todos los gobiernos debemos hacer algo o algo más de lo que estamos haciendo para el tema de la movilidad, el tema de la movilidad humana, el tema de migración. Porque este es un tema global. Prácticamente no es un tema nada más de México, es un tema global. Y como yo se lo dije al señor comisionado, a mí me parece que la migración y sobre todo los refugiados, pues dan mucho a un país. Dan mucho a un país. ¿Por qué dan mucho a un país? Porque llevan fuerza laboral, porque llevan cultura, porque llevan nuevas formas de vida, porque generan nuevas sinergias y porque de verdad, de verdad, nos debemos de ver en lugar de una xenofobia en contra de ellos, nos debemos de ver como una oportunidad de que nuestro país tenga nuevas culturas, nuevos conocimientos, una fuerza laboral. La fuerza laboral, por ejemplo, que le han dado los migrantes mexicanos a los Estados Unidos ha sido enorme en su desarrollo económico, en su desarrollo político. Y desde luego, nosotros no vamos a dejar de tener esta cultura de hospitalidad. Bien. En el tema, ya les quedó claro la separación del tema de seguridad pública de gobernación, ¿no? Mira, mi querido, te voy a decir algo, Joaquín. Yo lo llamé mi Brexit personal. Sí, claro. Bueno, mi Brexit institucional. Fue complicado. Fue complicado porque fueron transferencias de recursos, transferencias de personal, temas laborales, temas de división informática, de todo lo que fue nómine, de todo lo que fueron los recursos de la transferencia de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Seguridad. Tengo entendido, si mal no recuerdo, porque yo revisé estos temas, que la Secretaría de Gobernación, cuando se fusiona con la Secretaría de Seguridad, más o menos, tarda más del año, cerca del año y meses. Y nosotros lo hicimos en ocho meses. En ocho meses teníamos ya la división y la entrega de todo, inmuebles, transferencias de recursos de personal, etcétera, etcétera. O sea, sí fue todo un reto. Y ahora el reto que tenemos es la consolidación ya de la Secretaría en sus funciones fundamentales, sus funciones básicas, sus funciones de origen, ¿verdad? Y ya estamos en esa situación, en esa posibilidad, después de nuestro Brexit. Oye, como alguien dijo, uno de los otros asesores, que la Secretaría de Gobernación no se debería ver, solo se tenía que sentir en la política. Pues yo creo que se siente y mucho, ¿eh, mi querido Joaquín? De verdad, de verdad, de verdad. Yo que he estado en contacto contigo y platicando contigo, creo que ahora ya es más visible y hemos estado haciendo muchísimas cosas, desde el tema de gasoductos hasta el tema del etiquetado con los empresarios, hasta las relaciones con ellos, las relaciones con los gobernadores, las relaciones con los congresos locales, sin duda, ha sido de verdad un trabajo, yo lo podría describir como maratónico, no se diga en derechos humanos, con APRED, en población, en fin, estamos a punto de presentar una ley de desplazamiento interno forzado, que ya la tenía lista nuestro queridísimo amigo y ex colaborador, Carlos Echarri, que falleció lamentablemente un accidente, pero que de verdad, con su nombre, yo creo, vamos a mandar esta iniciativa de desplazamiento forzado interno, la ley Echarri, porque realmente él fue uno de los grandes artífices de esta ley. Tú sabes que el desplazamiento forzado interno en nuestro país estaba prácticamente invisibilizado, hoy lo tenemos visibilizado y estamos atendiendo el tema, son 300 mil desplazados forzados internos que tenemos en este momento en nuestro país, y tenemos que tener una política pública importante y integral para darles respuesta a todas estas personas que fueron desplazadas por razones de violencia, razones económicas, razones religiosas, como chapas, por ejemplo, y que están siendo desplazadas. Bien, por último, Olga, el tema del... empieza septiembre, bueno, septiembre termina, septiembre, perdón, y fue el mes del testamento. ¿Y he visto cómo familias se rompen por un mal testamento o por falta de testamento? Sí, caray, hemos tenido una campaña importante, hemos estado en colaboración muy estrecha con el Colegio Nacional del Notariado, con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, para que efectivamente las personas tengan conscientes de hacer su testamento. Muchas dicen, pues si yo no tengo que heredar, siempre tienes algo. Haz de cuenta, por ejemplo, ¿no? Tú dices, pues en este momento no tengo bienes, pero ¿qué tal si de repente, pues, heredas algo y ya lo dejaste intestado? O tienes alguna situación de que te donan alguna casa, o tienes, de repente la compraste. Yo creo que hay que hacer el testamento. Obviamente no es obligatorio otorgar el testamento, pero es ampliamente aconsejable, porque es el documento que recoge la voluntad de una persona, de cómo se va a repartir sus bienes y sus derechos a su fallecimiento. Y como tú acabas de decir, en forma muy importante, evita problemas a los herederos. No, pues fue una dronca, que mismo soy yo. En fin, Olga, ¿cuándo vienes? Ya sé que ando en... con muchas cosas. Estoy a tus órdenes. Deja que me remise un poquito. Te digo que ahorita estamos con la futura comparecencia mía en pleno de la Cámara de Diputados. Al principio me habían dicho que era una comparecencia en comisiones, en comisión de gobernación, pero la tengo ya, la tengo para la próxima semana, el miércoles 9. Está ya programada mi comparecencia ante la Cámara de Diputados. Y si quieres, después de que pase mi comparecencia, con muchísimo gusto, tú sabes, el gran afecto que yo te tengo a ti, y realmente que nuestra amistad no viene de ahora, viene de hace muchos, muchos años. Sí, y qué bueno. Gracias, querida Olga, entonces, que te vaya muy bien ahí con los diputados, que es otro mundo, ¿sí? Y nos vemos aquí en cuanto pases por ahí. Muchas gracias, mi queridísimo Joaquín. Gracias por la oportunidad de dirigirme a ti y a tu auditorio. Al contrario, que estés muy bien. Gracias, Olga Sánchez Cordero.